La danza y lo toqueño William Tu te vois omen, wale go resti fi La danza y lo toqueño William Tu te vois omen, wale go resti fi Imano gui na timé, gui na timé en oba, gui na timé, vi to'a guajama de marba Gui na timé, gui na timé en oba, gui na timé, vi to'a guajama de marba Yeah, hey mama Yeah, hey hey Okej diyan munda ta sin, meniwe owan ebu, na te roo wa chini pe Oh mama Yeah, uwan ebu, na te roo wa chini pe Yeah, hey hey Imano gui na timé tioni Iyele me, yele me konyo gang, yo dong dong pey wan Ite mi tute ni Iyele me konyo lo gang, yo dong dong pey wan William Iyele me konyo lo gang, yo dong pey wan William Iyele me konyo lo gang, yo dong pey wan Iyele me konyo lo gang, yo dong pey wan Trigua ome, vale go rest in peace La tansi o okey William Trigua treo ome, vale go rest in peace Imano ginatime, ginatime enoma Ginatime, toa guanamat mi maraba Ginatime, ginatime enoma Ginatime, toa guanamat mi ke maraba La tansi olo full, mbaba Winyo lit keid, winyo dauni aturaba Golotie na koku, katansi o mama Aini di kweniba La tansi olo full, mbaba Winyo lit keid, winyo dauni aturaba Golotie na koku, katansi o mama Olegi di kweniba Winyo lit le yu, vinira de da Liti ya, mama di kweniba Ginso yan, ini kweniba Yagli na ya, mbaba di kweniba Ibois obwana, mbaba di kweniba Kana feli, mbaba di kweniba Agri choyo, mbaba di kweniba Josep, katansi o di kweniba Katansi okeni William Trigua ome, vale go rest in peace Katansi okeni William Trigua ome, vale go rest in peace Imano gino timen Gino timen enoba Gino timen enoba Tawakwa na mat me maraba Gino timen Gino timen enoba Gino timen enoba Gino timen Tawakwa na mat me ke maraba Gino timen enoba Kana ma nap wayye Lig'ia Yang talent entity Tawakwa na mat me ke mad MTK Productions Tawakwa na mat me ke maraba Gino timen enoba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!